Luis Aparicio, el deportista que alcanzó la fama. Luis Aparicio fue el shortstop más destacado de su época. Jugador de las Águilas del Zulia excepcional. En la actualidad, mantiene el récord como shortstop con mayor cantidad de juegos jugados, 2.581. Y las marcas en la Liga Americana de 8.016 asistencias, 12.564 turnos al bate y 4.548 outs ejecutados. Aparicio también cuenta entre sus hazañas el haber resucitado como estrategia ofensiva la base robada, logrando más de 50 bases estafadas en tres temporadas consecutivas, liderizando la Liga Americana con nueve robos consecutivos. Fue el jugador inicial por 18 temporadas con los equipos de los Medias Blancas de Chicago, los Orioles de Baltimore y los Medias Rojas de Boston. Este destacado pelotero venezolano entró al Salón de la Fama en el año 1984, donde recibió el mayor de los honores que se le pueden brindar a un deportista de su categoría. ¡Gracias!